Buenos días, este es el día siguiente, ya estamos acá en la casa de la prima de mi esposo que venimos a trabajar con su hija, que le vamos a hacer una sesión de fotos Ahí está Axel, todavía está bien dormido Ah, ¿ya te despertaste? No, no puedo estar la playa Ah, ok, bueno, yo me voy a listar, me voy a listar porque vamos a ir a trabajar, a hacer fotos entonces me tengo que arreglar, pero bueno, el ratito les filmo ya que esté arreglada porque ahorita ando así, miren, ando en la facha Disculpen la luz, pero bueno, es que aquí está un poquitín, es oscurillo Pero bueno, vamos a listarnos ya y ahorita les filmo lo que andamos haciendo Y bueno, ya quedé lista, me prestaron el atuendo porque la verdad, yo venía con ropa, ropa sport y Ernesto trae una idea de hacer unas fotos que no eran, no eran fotos sports entonces me prestaron este short que era de mi sobrina y a mí me quedó requete bien, nada más que ella está muy delgadita yo hagan de cuenta que de las piernas lo relleno todos los pantalones y los shorts por igual, vean pero el lúteo, mis estimados, el lúteo nomás no pero bueno, ahí está así vamos, los zapatos no vienen al caso, yo sé, pero no tenía así como que otros zapatos para ponerme entonces no me critiquen, no me dejen hate pero yo no venía lista para esto, o sea, no venía lista para este tipo de fotos yo traía ropa deportiva, pero bueno, Ernesto quiere hacer algo más casual pero bueno, así vamos entonces ya me voy a bajar ahorita para irnos a tomar la fotografía ahorita nos vemos amigos, vamos saliendo vamos saliendo para hacer las fotos vamos a ver aquí en Allende qué lugares encontramos bonitos venimos la prima de mi esposo mi esposo y yo vamos a ver qué lugares padres está muy bonito para acá, vean bueno, yo creo que no se alcanza a ver muy bien lo único que alcanzaron fue a ver un oxo pero aquí está muy, el clima es completamente diferente a Nuevo Laredo Nuevo Laredo siempre está súper calientísimo simplemente el amanecer aquí fue completamente diferente dice mi esposo dice una diferencia estratosférica del cielo a la tierra de cómo está Nuevo Laredo a cómo está aquí porque aquí está bien agradable y allá en Laredo está súper caliente bueno, vamos camino hacia otro pueblito y ahorita que lleguemos ahí grabamos otro ratito bueno, aquí venimos chicos andamos aquí cerquita de un mirador el sol está pegando muy, muy fuerte no sé si alcancen a ver pero se ve tiene una vista espectacular esto déjenme volteo para que puedan ver está espectacular bueno, esto todavía es una idea de sacar unas fotografías acá en unas escaleras entonces, venimos aquí voy a tratar de grabarles todo lo que pueda de nuestro paseo aunque se hagan varios vlogs no le hace, pero quiero tener estos recuerdos en el canal vean qué padre se ve está el sol con ganas no, es que no me quise poner los no me quise poner los lentes porque como va a sacar las fotos se me marcan las patitas de los lentes bueno, vamos a ir aquí chiquillos y no, vamos a ir aquí chiquillos Aquí nos trae Ernesto, nos trae Ernesto que porque cuando veníamos camino hacia Allende vio estas escaleras y bueno aquí nos trae, a ver si no nos caemos pero se ve bien padre son como que unas escaleritas para poder acceder aquí a unas casas de Allende a unas casitas así como que medio rústicas pero está bien padre aquí venimos, ahorita van a ver chiquillos se ve supremamente bonito porque las casas están así como que casitas rústicas dejen voltear la cámara mira esa casita rústica que padre me voy a voltear para que puedan ver allá anda el camarógrafo pensando en la idea de la foto bueno mamá soy por acá chiquillos hemos llegado al barrio de la zona 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 río ramos la prima de mi esposo nos trae paseando por los alrededores pero miren qué bonito está aquí vean vamos a ver aquí a ver qué fotos hace mi marido aquí la gente viene y hace sus fogatos nada más que de repe la gente es como medio sucia dejan sus suciedades miren ahí estuvieron este haciendo como que una tipo fogata allá anda Ernesto preparando todo ahí anda Ernesto ya se metió al agua porque va a sacar unas fotos adentro ahorita les muestro lo que anda haciendo ya hizo que se metiera su prima al agua y anda él adentro del agua literalmente van a acabar bañados qué bárbaro a ver déjenme los grabo ah 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 con ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué incomodidad! No debí haber tomado tanta agua. Bueno, déjenme, me voy a ir acercando aquí, ir metiendo mis piececitos al agua para las fotos, a ver qué onda, a ver qué sale. Gracias por ver el video. Qué cosa tan más bonita, pero tan bonita. Hicimos unas fotos aquí con la prima de mi esposo, mi esposo y conmigo. Igual ahorita como quieran les voy a dejar aquí un slash para que vean cómo salieron las fotos. No hombre, o sea, una naturaleza tan bonita que las fotos salen espectaculares. Es lo que a mí me gusta, un chorro de la fotografía outdoor, la fotografía al aire libre. Es una cosa tremenda, o sea, siento que no hay punto de comparación con una sesión indoor a una sesión outdoor. O sea, simplemente los colores de la naturaleza, los verdes, los amarillos, los azules, los blancos, o sea, se ve bien bonito. Ya en el revelado se ve bien bonito. Y bueno, ahorita ya vamos camino a la casa. Yo tengo un chorro de hambre. Hice, en la mañana me comí, me tomé un café y luego me comí un montonazo de jícama y bastantes cacahuates. Este, ahorita ya tengo un resto de hambre, ahorita me voy a comer unos frijoles con, yo creo que con tomate y cebolla, como siempre. Me voy a hacer unos taquitos de frijoles, eso es lo que voy a comer. Ya tengo un resto de hambre, un resto de hambre. Oigan, y luego aquí en la ciudad es como que así, hagan de cuenta que está así como en montaña, subes y bajas y subes y bajas. Y este, literal de que, de que donde andábamos subiendo la primera parte de la sesión en escaleritas, no hombre, ya me andaba, ya andaba tirando yo el bufe. Donde no estoy acostumbrada a estar subiendo y bajando las escaleras. Muy mal, pero bueno. Y lo ando súper a dolorida de las piernas porque ayer viernes, ayer viernes y ayer viernes, hice rutina efemoral y glúteo. Y le metí más ejercicios porque como estoy tratando de subir en glúteo, este, no hombre, pues ando bien a dolorida de los femorales y de las nachas. Pero bueno, la idea es que funcione el ejercicio para que ese músculo pueda crecer. Aunque ya empiezo a resignarme, yo soy como que timpiernuda, como que tengo más tendencia genética a desarrollar la pierna que a desarrollar la nacha. Pero bueno, ni modo. Igual ya lo último decido operármela, si les digo. No se crean. No se crean. Pero bueno, vamos a casa, vamos a comer algo y luego después de aquí nos vamos a pasar a la sesión a la que especialmente venimos a chambear. Y ya les enseñamos por ahí un behind the scenes de lo que andamos haciendo. Amigos, ya vamos a la... ¿Mande? Daniel, mi mamá. Voy a echar esto acá porque en frío no es así, me sonó automáticos. Ok. Amigos, vamos a la segunda tanda de la tarde. Ya hicimos la primera tanda. Ahora vamos a la segunda con nuestro modelo favorito. Vean, hermosísima mi sobrina. Ya la he grabado para el canal. Ya la he grabado. Ya han visto ustedes videos donde sale mi sobrina. Pero esta vez vamos muy bien acompañados porque trae torta bajo el brazo. O sea, venimos a hacer una sesión fotográfica de embarazo. Y, este, vamos a ver cuántas fotos preciosas sacamos. Ya vamos para allá. Yo no sé si esta va a ser la primera parte o la segunda parte del vlog. Pero bueno, aquí vengo yo. Vengo bien cargada. Traigo otros zapatitos. Me cambié la ropa y traigo unos zapatitos de piso. Y traigo un cafetazo. Cafetazo para aguantar la segunda tanda de la tarde. Ay, no, qué, pues no le vayan a mover ahí. Me caigo. Esperen, esto es de Gabrielita. Es un maquillaje. No le vayan a dar todavía. Oye, hay que dejar espacio para Axel. Axel se fue allá. Ah, Axel nos traicionó y se fue con Gaby. Chiflado. Bueno, más espacio para mí. Vean, ¿qué es papá? Es que venimos bien cargados. Hacemos aquí el maquillaje de Gabrielita. Toda la utilería para las fotografías. La madre es como la tuya. Y bueno. Aquí vamos, chiquillo. Vamos a la segunda tanda de fotografía. Nada más que esta vez la protagonista es la futura mami. Vamos, vamos, vamos. Como quiera, igual ahorita, ya que tengamos las fotos, les damos unos slides. Los dejamos y grabamos ahorita que estemos allá en el camino. Sale. Vamos. Vamos, 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 Amigos, acabamos de llegar a Santiago, Nuevo León Oigan, qué chulada de pueblo, es un pueblito mágico, hermosísimo O sea, todas las construcciones son así como tipo coloniales, no sé Algo de ese estilo, no barroco, nada que ver Estas construcciones son como tipo coloniales Y como que el centro histórico está muy bien rescatado Vean allá atrás, bueno, a mí me está pegando el sol con ganas Pero allá atrás tienen como una tipo catedral, algo de ese estilo Y allá atrás está Ernesto con su prima Están batallando ahí con el vehículo Que no lo pueden, no sé qué, no lo pueden cerrar, algo así Pero bueno, aquí viene mi marido Venimos a hacerle las fotografías a mi sobrina En plan trabajo Pero no manchen, qué bonito que está Qué bonito que está, ahorita les quiero enseñar A ver si podemos hacer, al terminar de fotografiar a Gabrielita A ver si podemos hacer más fotos aquí Aprovechando ya que andamos aquí Está bien bonito Vean nada más Qué hermoso Bien bonito Pintadito todo Esto se parece a un resto de Zacatecas Está bien bonito Allá en la catedral En donde retratar a Gabrielita Oigan, está bien bonito El gusto de conocer el lugar Pero está precioso La catedral está divina Y luego las casitas todas están pintaditas así bien padre Está muy bien reconstruido todo Pero está haciendo un calor Que yo por eso me cambié Porque está bien caliente Bueno, vamos a ver ahorita qué onda Ya venimos acá con la retratada Miren qué bonito se ve Qué bonito se ve Eso es la presa de la boca Todo el mundo se está retratando aquí Miren nada más Qué bonito Todo el mundo anda tomándose fotos aquí En Santiago Está súper bonito para acá Miren qué bonito está todo esto Son puras como tipo artesanías Que hacen aquí Vean Es como la Torre Eiffel Un carrito Figuras de la muerte Una cruz Ay, yo tengo una fascinación por las cruces Un venadito Y un chorro de animalitos Vean qué belleza Oh my god El coliseo, vean Está hermoso Hermoso Hombre, esto es puro arte, chiquillos Vean qué bonito que está Miren la virgencita preciosa Hermoso La Torre de Pisa Wow Hermoso, hermoso, hermoso Todo está hermoso Uno rompecabezas Que bella es nuestra cultura mexicana Miren nada más Miren ese bocho Hermosísimo Hecho en Pueblo Mágico Santiago Pueblo Mágico Así lo llaman aquí Qué hermoso que está Miren nada más Ay, Dios Miren esa casita Hombre, no Está preciosa aquí Oigan, y luego aquí la ropa mexicana Las blusas Qué hermosas Miren nada más Hermoso Muchas gracias Miren este como para Ernesto Está divino Wow Qué bonito que está Las coronitas Bellas Los cintos Qué bonito que está todo esto Miren los cuadernitos Hechos a mano A ver Qué bonito Y esto es como de material reciclado Bello Bello, bello Me paré en uno de estos puestecitos Y tienen un montón de jabones Artesanales Y tienen unos jabones que son veganos Hechos de aceites esenciales Aceite de coco Aceite de oliva virgen Extra Le estaba comentando a la chica Le digo Oye, comenta que es El jabón es vegano Ay, a ver si no me tachan De derechos de copyright Porque se está viendo la música Déjenme comentar Todos para la chica No, no me tachan No y ¡ahe! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, primero en el río San Felipe, no sé cómo se llama el río, ni sé ni cómo se llama. Pero ahí les dije ya qué río era. Y luego en Santiago, Nuevo León, y ahorita venimos llegando, yo ando súper cansada porque me fui con botitas. Entonces me voy a cambiar. Tengo tarea de la universidad que hacer. Ahorita me voy a poner a cargar esto porque esto está que ya se me está descargando y me voy a poner a hacer una tarea. Tengo una tarea de la universidad en la materia de ética y tengo que ponerme a trabajar en eso porque tengo entregas de la unidad 1. Tengo que entregar todas las unidades para el día primero. Y la verdad que no he avanzado mucho. Terminé una materia y mi idea es seguirle con esta materia de ética, acabarla y luego pasarme a otra que es a salud pública, creo, si no me equivoco. Salud pública, o administración y salud pública, algo de ese estilo. Ando toda porque, miren, no he andado en el corre-corre, pero bueno, ahorita me voy a poner a hacer eso y voy a seguir continuando con el vlog de todo este fin de semana. No sé en cuántos videos se vayan a hacer, pero bueno, yo les voy a estar compartiendo. Por lo pronto me voy a cambiar y ahorita a ver si me pongo a trabajar y a cenar. Los veo más al ratito o mañana. Bye. 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 Bye.